Mediante información que se acaba de filtrar aparentemente el inicial de la región de Kalos va a estar apareciendo en los próximos episodios de Pokémon Dia Precisamente hablo del gran combate que se va a estar disputando entre nuestro protagonista contra la actual campeona de la región de Sino y precisamente en el video del día de ayer estuvimos viendo como aparentemente luego de una vez finalizado el combate la campeona va a proceder a retirarse y va a dejar su título como campeona por lo cual damas y caballeros antes de pasar a ver toda la información que tenemos en el día de hoy los invito a que dejen un buen me gusta, se suscriban al canal y sobre todo las cosas que activen la campanita así no se pierden ninguna notificación en base al mundo Pokémon pienso yo que el video que traemos del día de hoy está repleto de información tiene muchas cosas que hablar por lo cual tenemos que llegar a la meta de mil me gustas que lo agradecería una auténtica barbaridad dicho y hecho esto damas y caballeros ahora si podemos ir directamente al análisis del día de hoy de primeras nos encontramos con lo que aparentemente es una cuenta de algún nuevo filtrador y cabe destacar que lo vamos a tomar con muchas pinzas porque este filtrador de momento no acertó nada es un filtrador entre comillas que está iniciando y al fin y al cabo dice Jornis y pone signos de interrogación en el episodio lo traducimos y dice muy pronto el maestro y el alumno se volverán a encontrar poniendo el hashtag de Anipoke spoiler y de Anipoke y tenemos la gran imagen que esto lo estuvimos viendo en anteriores episodios donde nuestro protagonista de la región de Kalos ni más ni menos que Greninja estuvo participando estuvo siendo el maestro de Lucario le estuvo enseñando a dominar el aura a conectarse con su entrenador y justamente en la imagen central vemos a nuestro protagonista haciendo la división por un lado Lucario y por otro lado Greninja siendo los dos diferentes caras de la misma moneda al fin y al cabo Lucario y Greninja son prácticamente el mismo Pokémon por así decirlo puesto que se vinculan con nuestro protagonista con nuestro queridísimo entrenador Ash Ketchum de Pueblo Paleta y al fin y al cabo todo parece indicar que al igual que fue el protagonista de toda la temporada de Pokémon X y Z Greninja esto va a suceder dentro de Pokémon Viajes junto al Pokémon de tipo lucha a cero Lucario porque ya sabemos de manera confirmada que durante el combate de Ash contra Cynthia el Pokémon de la cuarta generación va a tener que auspiciar un auténtico combate va a tener que mejorar muchísimo sus estadísticas tiene que llegar a todo su potencial máximo para lograr derrotar al Meagarchon de Cynthia que sabemos que es extremadamente fuerte por lo cual según la información que se nos indica en la parte de acá Greninja va a estar apareciendo en el combate contra Cynthia y tiene muchísimo sentido si bien es cierto acá destacar que no va a estar de una manera física no va a estar como tal en el combate sino que creo yo que va a estar conectado mediante los pensamientos de Lucario ahí va a ser la aparición del Pokémon de tipo agua y tiene mucho sentido si lo enlazamos con este tuit donde dice imágenes del combate de Cynthia contra Ash en el anime de Viajes Pokémon donde vemos como los diferentes Pokémon del sexeto principal de nuestro protagonista están sufriendo muchísimo daño acá vemos como Dracovic está recibiendo un potente carga tóxica con esta a favor de Roseray y sabemos que el Roseray de Cynthia ya estuvo apareciendo en otras ocasiones a lo largo de las diferentes temporadas de Pokémon y sabemos que el Pokémon tipo planta veneno posee muchísima fuerza por lo cual pienso yo que Dracovic va a quedar muy mal parado al igual que acá Toikis está esquivando el rayo de Pikachu y posteriormente impacta el potente ataque alas sobre el Pokémon de la primera generación al fin y al cabo vemos como los diferentes Pokémon de nuestro protagonista están sufriendo mucho pero que mucho daño contra los Pokémon de Cynthia que aparentemente todo parecería indicar que son bastantes más fuertes a excepción de Lucario que este tiene que marcar un antes y un después dentro de todo el encuentro puesto que esta es la clave precisa para que nuestro protagonista se haga con la victoria y al hacerse con la victoria avanzaría hacia las grandes finales del campeonato mundial donde se enfrentaría contra Lionel pero bueno, esa es otra historia al fin y al cabo otro gran encuentro sería el de Sirfetch contra Milotic donde vemos que el Pokémon de tipo lucha está acertando un fuerte oja aguda frente al Pokémon de la tercera generación el cual tiene una terrible debilidad ante este movimiento pero Milotic sabemos que es muy defensivo sabemos que aguanta muchísimo por lo cual no creo yo que vaya a caer de un golpe no creo que vaya a dar un combate tan fácil para nuestro protagonista sino que pienso que es completamente al contrario porque recordemos esta imagen de acá donde vemos que de primeras los tres primeros Pokémon de nuestro protagonista tanto Dragonite, Gengar como Pikachu caen debilitados en los primeros turnos mientras que por el lado de Cynthia solamente posee a dos Pokémon debilitados siendo uno Gastrodon y el otro Espíritu mientras que posee aún con vida Roserade a Toikis, a Milotic y por último a su característico Garchomp quien ya está confirmado de manera oficial va a ser el último Pokémon en salir a combate y quien se va a enfrentar contra el Mega Lucario de nuestro protagonista mientras que por el lado de Ash todavía resta saber sobre Dracovish sobre Sirfetch que va a estar por la parte de acá y por último el último Pokémon en salir al combate va a ser ni más ni menos que Lucario y como podemos observar el Pokémon de tipo Lucha 0 logra debilitar a Toikis favoreciendo el resultado un poquito a favor de nuestro protagonista donde si poco a poco hacemos zoom por la parte de acá vamos a ver como efectivamente una vez que cae Toikis solamente queda Lucario por un lado y Garchomp por el otro haciendo referencia al gran clímax que se viene en este encuentro y pero al fin y al cabo pienso yo que solamente Lucario no va a poder otorgarle la victoria a nuestro protagonista sino que se va a tener que conectar mentalmente con Greninja y acá es donde se viene la centralidad de todo el video porque ya vimos como anteriormente en diferentes capítulos de Pokémon Viajes el Pokémon de tipo Lucha 0 logró conectarse junto a Greninja y mediante esta vinculación Lucario logró dominar todo el poder del aura logró conectarse logró mega evolucionar y vencer a las diferentes raíces de Cigar tal como lo hizo su maestro Greninja que repito pienso yo que va a estar entrando de manera mental va a estar entrando en torno a un flashback dentro del campeonato mundial Pokémon mucho énfasis en que no piensen que va a estar de manera física porque ya les digo yo que no va a estar así sino que va a ser todo mental va a ser todo mediante flashback y acá efectivamente vemos como el Pokémon oriundo de la región de Kalos está debilitando estas raíces de Cigar de que vas destruyendo a lo largo de toda la región y en este tipo de entrenamiento se encontró con el Lucario de nuestro protagonista y ambos pienso yo que van a lograr darle la victoria a nuestro protagonista repito Greninja no va a estar entrando dentro del combate sino que va a estar conectado mentalmente junto a Lucario por lo cual por un lado tenemos la clave de nuestro protagonista que se va a estar basando en Mega Lucario conectado a Greninja y ambos conectados a nuestro protagonista creando un buen triángulo en cuanto a Laura en cuanto a la conexión mientras que por el otro lado Cynthia va a estar utilizando todo el poder de su Mega Garchomp que ya lo estuvimos viendo como se luce en el combate anterior precisamente en el encuentro contra de Haxorus de Iris en el cual dieron un auténtico combatazo al fin y al cabo toda esta información que va a ir revelándose con el pasar de los días lo vamos a tener acá mismo en el canal por eso mismo es que yo siempre digo que estén suscritos que dejen un buen me gusta y que tengan la campanita activada para que no se pierdan ninguna notificación ni ninguna nueva novedad en base a todo el mundo Pokémon así que para finalizar el video del día de hoy yo quisiera que ustedes me dejen en la cajita de comentarios si piensan que esta imagen que tenemos por la parte de acá va a acabar haciéndose realidad va a acabar ocurriendo donde nuestro queridísimo Grenilla va a ayudar al lucario de nuestro protagonista para que así ambos acaben venciendo a la campeona oriunda de la región de Silvio pienso yo que es muy factible y sobre todas las cosas es muy épico que esto acabe pasar lo cual mi voto si pienso que efectivamente esto va a ser lo que suceda en el episodio 123 y 124 de Pokémon Viajes Maestros pero damas y caballeros tal como dije recién quisiera que ustedes me dejen sus opiniones en la cajita de comentarios que tienen en la parte de abajo ya que voy a estar viendo y respondiendo absolutamente todo lo que me comentan así que damas y caballeros por el día de hoy me voy a pasar a despedir les mando un fuerte beso un fuerte abrazo cuídense y nos vemos próximamente con un nuevo video adiós chau